Con un branch en un exclusivo penthouse de la colonia Roma, influencers, fanáticos de la moda, y amigos de la marca fundada en Nueva York, Steve Madden, conocieron las novedades que serán los protagonistas de la próxima temporada. En la colección Primavera-Verano, la firma, bajo la campaña What Drive, que te mueve, se inspira en lo urbano, futurista, y frescura, que caracteriza a la época, que se ven reflejados en sandalias, sneakers, plataformas, tacones, alparagatas, entre otros. Estamos presentando nuestra colección Spring, vienen mucho los zapatos abiertos, los tacones son nuestros estelares de cada temporada, hay para todo tipo de personalidades, dijo a El Sol de México, Carla de la Peña, brand manager. Mientras disfrutaban de una refrescante agua con frutas, los asistentes dieron un recorrido por el espacio, en donde tuvieron la premisa de conocer a detalle cada uno de los zapatos que forman parte de la colección. Durante nuestra visita a la presentación nos encontramos con la bloguer, Alexa Iván quien además de declararse fiel seguidora de la firma, utilizó un outfit muy ad hoc para la ocasión, en el que sus botines blancos, le dieron el toque chic, amo la marca, creo que el 70%. De mis zapatos son Steve Madden, y me encanta porque además de los diseños, los tacones son súper cómodos, mis favoritos son los clásicos tacones negros y unos botines con glitter, declaró a El Sol de México. Gracias por ver el video.